Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas, dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, aquí en Impacto. Así por poco mata este bestia conductor de Tractomula a un motociclista cuando irresponsablemente le invadió la vía en el sector entre Ibagué y Armenia. Mire cómo el motociclista por poco pierde la vida. Este sujeto mató a otro joven por robarle un celular en el Parque de la Flora. El asesinado era un profesor cristiano, mató este sujeto que tiene varios antecedentes, es un delincuente empedernido. También esta es Claudia, que en San Salvador le hicieron un reportaje en el país centroamericano a la colombiana Claudia Ríos y contó en el Canal 21 su historia de por qué se dedica a recorrer el mundo en motocicletas después de sufrir un cáncer de seno. Doble accidente de tránsito cuando joven, por evitar atraco, se metió en contravía con su moto y se estrelló contra un campero. Este es el joven accidentado en la cemento. Cuando lo intentaron atracar, se metió en contravía, pero se estrelló contra campero. La justicia, por su propia mano, hizo a la comunidad contra ladrón que a cuchillo intentó atracar un café internet. Vándalos destrozaron vidrios de Metrolínea en estaciones de Payador y Cañaveral entre 2 y 3 de la mañana. Además, Metrolínea tendrá rutas directas en la carrera 27 y en las 27 rutas de la ciudad. El Gato, reportero de impacto, informa sobre árbol al que le cortaron las raíces que cayó sobre una vivienda. Los venezolanos siguen llegando ilegalmente a Bucaramanga. Serán deportados por ejercer oficios como vendedores ambulantes y algunas mujeres por trabajar en prostíbulos de mala muerte. En el barrio La Victoria, Andrés llega a casa de ex esposa a llevarse por la fuerza a sus hijos, acompañado de su amante que golpea a la esposa, a la madre de sus hijos. Acusada de estafa, esta señora Claudia Esperanza Ayala. Aquí les vamos a contar qué es lo que dice el denunciante. Incendio. En la curva del diablo generó esta humareda tremenda que por poco causa tragedia entre motociclistas y conductores que se desplazaban a esa hora de la tarde el sábado en Bucaramanga. No hay controles para quienes instalan vallas publicitarias, pasacalles y pendones que ponen en peligro. Aún hay corrupción en la alcaldía, pregunta la comunidad, por qué la subsecretaria de Ambiente se hace la que no conoce pero no toma acciones. Así se están cometiendo robos en cajeros automáticos en Bucaramanga. Continuamos con impacto, seguimos aquí el impacto defensor de los motociclistas. Veamos a continuación cómo este motociclista por poco pierde la vida cuando iba grabando con la cámara de su casco en su motocicleta y de un momento a otro le aparece una tractomula en contravía. Este es el momento en que un motociclista amigo nuestro se desplaza en la vía entre Ibagué y Armenia en el sector de la línea y en una de las curvas se encuentra, como usted lo puede ver, adelantando a otra tractomula un irresponsable conductor de la empresa en vía a quien ya le enviamos este video a la Policía de Tránsito y Transporte para que haga la judicialización respectiva de este sujeto de placas que conducía la mula de placas UPN 726. Una mula de verdad, porque mire, por poco, si este motociclista no se orilla, para su moto y se encomienda a Dios, seguro que este miserable que se va a encontrar adelantando otra tractomula y no frena, seguro que el motociclista hubiera muerto. Gloria a Dios, porque protegió la vida de este ser que todos los días se encomienda a Dios. Un motociclista UPN 729, la placa de la tractomula de la empresa en vía, a quien ya le mandamos el video a la respectiva empresa para que haga lo propio y despida a ese maldito conductor irresponsable. Pira, Julián, porque está llegando muchos negros en los titulares y ahorita. No me gusta que deje negros. Seguimos en impacto, pero antes permítame decirles que cuando usted quiera apoyar impacto, debe comprar los seguros obligatorios en donde los venden. El SOAT original, el de manejar, las 24 horas, 683-2500. Mándele la imagen, ¿qué pasó? 683-2500, el SOAT de que debe comprar y manejar, para que usted pueda comprar el seguro original y además para que pueda hacer las trámites en seguros manejar, para que pueda aprender a manejar también en la escuela de conducción autoclass, adquirir licencia de sexta, de cuarta, de quinta categoría, para que usted aprenda a manejar carros particulares. Es importante que el motociclista sepa manejar de todo. Por eso, seguros manejar 683-2500. Ahora veamos a este sujeto o esta noticia que es lamentable. El pasado sábado, un hombre de Dios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un profesor además, que le enseña a los hijos de los padres irresponsables a que tienen que actuar bien, que Dios nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar, que está formando hijos. Este profesor fue asesinado por otro sujeto que intentó robarle el celular. Ahora más adelante le muestro la cara del rata miserable que lo mató. Este es uno de los parques más visitados de Bucaramanga. Sin embargo, creció el temor en la población luego de conocerse el asesinato de un joven docente, quien según las autoridades estaba manipulando su celular. Y en una oportunidad fue abordado por este sujeto que pretendía arrebatárselo. Fue en medio del forcejeo que sufrió una herida mortal. El señor docente estaba mostrándole el celular, cómo se manejaba. Se mete por una de las rejas un ciudadano del barro le daño, Guayacanes, que tenemos ahí ya identificados algunos bandidos. Y en el blanco oportunidad les quita el celular. Él, por responder a lo que fue la actividad con unas piedras, se le regresa y le causa una herida mortal. Según la comunidad, estos escenarios no tienen el control adecuado de seguridad y son blanco fácil de delincuencia. Nosotros tenemos un plan parques. La policía había pasado, el cuadrante había hecho la ronda, tres rondas que había realizado a través del parque y al interior. En unas horas, quien presuntamente ocasionó el incidente, será puesto a disposición de la fiscalía. ¿Quién es este rata miserable que mató a este profesor? Mostrémosle la cara porque yo si no les tengo miedo. ¿Quién es este rata? Este rata tiene varios antecedentes penales por el delito de hurto agravado calificado, también por el delito de acceso carnal abusivo, por porte y tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego. Tiene muchos antecedentes. Por esa razón, pues fue capturado. Pero al parecer juez de control de garantías, a pesar de que tiene antecedentes, lo puede dejar libre, según la audiencia de imputación de cargos, porque tengan cuidado con este asesino suelto. Se llama Jesús Mosquera, alias Chucho Ochinche, residente en el barrio Guayacanes. Como dice, esto no lo digo yo, lo estaba repitiendo, es la publicación de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga, que este sujeto el día domingo 21 de agosto, asesinó de una apuñalada a un profesor en la flora, en el parque ecológico, por el tal del celular, lo dejaron libre por falta de pruebas. Tiene antecedentes por un todo agravado, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y acceso carnal, violento en menor de 14 años. Si lo ve, informe a las autoridades, ahí lo que dice. Eso dice la publicación de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga. Eso no son inventos nuestros. Saludos a esta hora para Domicilios Peter, saludo a Motero también para Andrea Pérez Velázquez, que nos está sintonizando a esta hora. Saludo también para Kevin, su pequeño hijo, que también está en la sintonía. Saludo a Motero. ¿A quiénes más tenemos que saludar? A Ricardo Olarte, a John Freddy Meléndez, jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca, al doctor Dilma Lozano, gerente de Cotaxi. Creo que tienen que abrir un poquitico de iris. También saludo para el doctor Hernán Gómez Sajonero, para Jorge de Administrar, para mi ángel de la guardia, William Gutiérrez, quien ahora está trabajando con Administrar, para el tío Lorenzo Bautista y su esposa Ligia, Ligia Gómez. También para Henry Taxis, para Óscar Castro de Taxi Autos, para Wilfreo Cueto Barragán, director de noticias del Canal TRO. A Ferney Laguado, a los amigos de Argentina, Leo Argento, quien está en este momento saliendo de Caracas, Venezuela. A José Ramírez, mecánico de motos, que ahora queda en la carrera, ya no queda en la carrera 21 con calle 41, ya queda en la carrera novena con calle 35 en toda la esquina, bajando de la alcaldía una cuadra. 35, no miento, 34, 34, 34 en toda la esquina. A John León, productor general del Canal TRO, está en la sintonía. A Zairo Fernández, el taxista. A Nuestro Rueda, el director del Instituto Municipal de Cultura. A Samir de ATN, periodista de Cúcuta. A Don Orlando Brache Autos, que también está sintonizándonos. A Orlando Mendoza, Rolando, perdón, Mendoza en la Mercedes Norte de Santander. A Diego de Pablos en Cúcuta, Oscar Alarcón de Canal TRO. Bueno, son muchos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Cuando usted quiera comprar llantas para moto, pues vaya a Ruta 21, en la carrera 21 con calle 46, Avenida La Rosita, César, ¿no? Ahí está Ruta 21. Ruta 21, donde hay lavado de motos a presión con elevador, además. Hay servicio de montallantas, cambio de aceite, cascos, los lujos. Hay también cascos, calcomanías, cambio de llantas, y todo lo que le digo en Ruta 21. Saludo para David Torres, el paisa que a esta hora nos está sintonizando. Seguimos aquí el impacto defensor de la familia del transporte. En San Salvador hay un programa de televisión. Allá en San Salvador se encontraron con una colombiana quien después de sufrir cáncer de seno, dijo, yo quiero vivir la vida, yo no la he vivido bien. Claudia Ríos, una bumanguesa que vive en el barrio La Flora de Bucaramanga, se compró varias motos, la última se la compró una Victoria en Estados Unidos. Compró esa motocicleta y se dedicó otra vez a viajar desde Panamá hasta Canadá. Volvió y está nuevamente recorriendo los países centroamericanos, en donde la televisión Punto 21 de San Salvador le hizo este reportaje. Con sus botas de tacón y chaleco de cuero, esta colombiana le mete acelerador a la vida y sobre dos ruedas cumple su sueño de viajar por el mundo, dejando huella y el ritmo del rock and roll en cada kilómetro que recorre. Aunque no lo parezca, esta motorizada tiene 51 años, es ingeniera en sistemas y partió desde su natal, Bucaramanga, hacia Estados Unidos, primer país que recorrió. Tiene un motivo muy especial por el que inició su viaje. En el 2004 tuve cáncer de seno y hoy en día puedo decir bendecida, soy sobreviviente y desde que tuve ese cáncer de verdad que aprendí a vivir. En su casco lleva una trenza para que sepan que quien conduce esta bestia de metal es una dama. En su moto tipo chopper lleva una pantalla digital con un mapa que le indica dónde ir. También una radio para ponerle ritmo a las carreteras. Su anhelo era conocer Centroamérica por su riqueza cultural e histórica. Así que rodó y traspasó fronteras. Fue a Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, entre otros. Es un estilo de vida, es una asociación de libertad única, es una pasión. El Salvador es el noveno país que esta motociclista visita. A pesar de las advertencias, de los peligros, en la capital la recibió el club de motociclistas rebeldes y de bienvenida la llevaron a tomarse unas fotografías. Los paisajes y conocer y todo eso, pero lo mejor digo yo, son las paradas. Cuando tú llegas y te están recibiendo ángeles, como yo los llamo. A nosotros es una felicidad muy grande y darle la mano como hermanos que somos. Es una biker muy guapa. El riesgo es doble, no solo al conducir, sino por alguno que quiera aprovecharse. ¿Y tú qué haces, ya ando sola? Yo no, yo nunca voy sola, nunca. Voy con Dios. Ya me caí, la moto robó como 10 metros, pero gracias a Dios, la pared. En sus compartimentos lleva todo lo necesario, desde ropa hasta herramientas para reparar su moto. Pero no todo es diversión. Ella es muy exitosa, así que debe hacer varias paradas para cumplir con su trabajo de administrar la bolsa mercantil de 20 empresas colombianas. Todo lo hace vía internet, así se costea sus viajes. Sin embargo, la mayor parte del día se le ve en las carreteras, liberando su espíritu aventurero. Liliana Díaz, Código 21. Ella es Claudia Ríos, déjeme la imagen final otra vez, porque yo quiero que vean esa espectacular motocicleta. Es una motocicleta que no es común aquí en Bucaramanga. Es una motocicleta Victory, es una motocicleta tipo Adventure, que sirve precisamente para esos viajes largos y sobre todo para el ahí, un poquitico más atrás, Julián, un poquitico más atrás, donde se va rodando, un poquitico más ahí. Como ustedes pueden ver, esa moto tiene un carenaje bastante amplio a los lados y alto que protege prácticamente la cara. ¿Por qué? Porque cuando ella viaja por Canadá y por sectores donde, sobre todo cuando hay que ir a Chile, Ushuaia, en Argentina, donde son unos vientos polares impresionantes, es impresionante el frío, frío por una temperatura por debajo de los 15, de los 10, de los 5 grados. Es una cosa terrible. Entonces, andando a velocidad en motocicleta es muy bravo, muy bravo. Y estas motocicletas son las especiales porque protegen que el aire frío no le caiga a uno ni en los brazos, ni en la cara, ni en el resto del cuerpo. Por sin embargo, pues toca andar bien abrigado porque es bastante fuerte, ¿no? Pero, señor, me decía. Sí, claro. No, pero eso para el paro de Berlín es poquito, para lo que hay que chupar en temperaturas de bajo. Para Berlín usted lo pasa más o menos a una temperatura de 5, 5 grados. Cuando está haciendo mucho frío, 3 grados, pero no bajo cero la temperatura. En cambio, por allá sí son 10, 15 grados bajo cero cuando usted está, sobre todo, en el sur, en Argentina. Y cuando va llegando a Alaska por el sector, bueno, cuando uno pasa por Estados Unidos después de pasar a San Francisco. Seguimos. Cuando usted quiera ponerse con su carro al día, que un carro, usted necesita un buen mecánico. Yo quiero que apunte en este número telefónico porque yo tengo un técnico especializado en motocicletas, en bicicletas, en carros, perdón, es mi cuñado. Claro, Eliud Alvarado Durán. Usted lo llama a este número, 317-684-4508. Y pide la cita para que él lo atienda porque a él no le gusta llegar y acumular carros y carros y carros. Usted lo debe llamar a este número telefónico que aparece aquí, 317-684-4508. Y de veras que usted logra que le arreglen el carro de manera barata. Un amigo del Club Willis le había llevado el carro donde diferentes mecánicos le cobraban 100, 50 mil pesos por la sincronizada. Y el carro andaba mal, comía gasolina. Bueno, no tenía potencia. Lo llevó allá donde Eliud Alvarado, en el Frente del Parque de los Niños, calle 32, entre carreras 26 y 27. Pero antes se había llamado, había pedido la cita y listo. En 10 minuticos le hizo lo que los otros mecánicos le demoraban todo un día y le cobraba 150 mil. Y adivine cuánto le cobró. 35 mil pesos. Imagínese usted. Y los otros lo habían robado muchas veces. Por eso, 317-684-4508. Qué tremendo este accidente de tránsito que se presentó en la cemento. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Miremos las imágenes. Este accidente de tránsito se presentó... Miremos las imágenes. Este accidente de tránsito se presentó porque un muchacho que iba en su motocicleta, lo iban a atracar en pleno, rompó y de la cemento le salieron varios, un motociclista, una pareja de motociclistas. Entonces, él se metió en contravía. El campero al frenar, bruscamente por el accidente y no arrollarlo, pues provocó que los otros carros se odillaran también y se pegaron varios carros allí. Pero aquí vemos cómo el policía, que el primer respondiente ahí del sector norte de Bucaramanga, ve cómo el muchacho de la motocicleta va con su pareja y se estrella. Gracias a Dios, muy poco le pasó al muchacho, no fue tan fuerte el golpe, de todas maneras quedó herido en la cara, en la mano, pues tenía buen casco, gracias a Dios. La muchacha también tenía un casco... Ay, no, no sé si no tenía buen casco, qué pena. El muchacho parece que se fracturó el antebrazo, sí señor, brazo derecho. Mire, lo cierto es que se presentó ese accidente de tránsito, según informa nuestro reportero, nuestro amigo El Gato. Pero veamos ahora cómo fue que El Gato reportó el accidente, qué fue lo que dice el muchacho, qué fue lo que El Gato vio el pasado fin de semana. El Gato. si voy a robar y 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 ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué la gente ya no cree en la justicia? Por eso la justicia nunca llega, nunca hace las cosas bien y la gente quiere tomar la justicia por su propia mano porque los delincuentes están haciendo de las suyas y no pasa nada. Por eso quisieron hacer lo mismo aquí con este rata que se metió a atracar en un café de internet con un cuchillo y lo cogió la comunidad a darle y el tipo se defendía con el cuchillo hasta que llegó el policía, pero el policía muy bruto, remula. ¿Qué tal que ese muchacho loco, cuando el policía se mete a agarrarlo el muchacho tenga, le mete una apuñalada o un puntazo al policía ¿Cómo queda el policía por defender disque al rata en vez de proceder duro contra él? De todas maneras la comunidad le dio tanta rabia que le quitó el ladrón al policía y le dieron qué golpiza. Escuche el audio cuando este muchacho con un cuchillo intenta defenderse. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Porque aquí le están dando duro y en todas las partes de Colombia porque hay vendedores ambulantes que están invadiendo las calles o están siendo utilizados como vendedores ambulantes por parte de las bandas de microtráfico y por parte de las bandas también que venden contrabando para ponerlos a vender en las calles, a que les dé garrote la policía. Y algunas mujeres empujadas por la necesidad porque no se prepararon para la vida, tienen hijos, tienen necesidad muy grande, entonces se vienen a vender su cuerpo, a trabajar como prostituta en lugares de mala muerte. En Barranca, Bermeja, en Ocaña, en Cúcuta y en Bucaramanga han recogido muchas. Las últimas que recogieron, las recogieron en Bucaramanga y en Barranca Bermeja ejerciendo la prostitución. Entre ellas hay mujeres entre los 32 deportados. En alerta están las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga y Santander, pues población venezolana indocumentada estaría llegando al departamento producto de la apertura de la frontera. Eso alerta que las autoridades y la Policía Nacional en Bucaramanga estemos planeando también desde hace 4 o 5 días con información puntual de que también hay venezolanos realizando algunas actividades comerciales ilegales dentro de la ciudad. Con ellas, más de 100 venezolanos han pasado por la Oficina de Migración Colombia para ser devueltos a su país por ingresar de forma ilegal. Y en ese momento pues ya hicieron, ya se hizo todo el trabajo con Migración Colombia, fueron deportadas, van rodando hacia la ciudad de Cúcuta y posteriormente para entregarlas a Venezuela. La venta informal y demás actividades, algunas de ellas ilegales, incrementarían con la llegada de quienes ven en la capital santandereana una oportunidad. Infortunadamente es el común denominador desde hace ya varios meses la situación precaria que viven todos estos venezolanos, por eso el éxodo hacia Colombia. Tenemos información de vendedores ambulantes, casas también en algunos sectores del enocidio, en las zonas de tolerancia y en algunas actividades hemos capturado dos venezolanos aquí en Bucaramanga realizando actividades de hurto. Asimismo se conoce que en todo el país van cerca de 600 venezolanos deportados en la última semana. Es grave hombre, que triste y sobre todo por las mujeres porque hay personas que no tienen la formación, que no tienen a Dios en su corazón tampoco para que no se metan a delinquir, no se metan a hacer cosas indebidas o cosas ilegales y que las mujeres no se metan a prostituirse porque Dios jamás abandona a las personas que Dios, las que confían en Él y los que hacemos las cosas de manera correcta. Dios nos ha bendecido muchísimo a usted y a mí porque hacemos las cosas bien, a los delincuentes, a los que se comen los semáforos, a los motociclistas que actúan mal, tarde o temprano algo les va a pasar. Tarde o temprano o se van a accidentar, van a quedar tullidos o se van a partir las patas o se van a romper un brazo o van a perder la moto o van a perder la vida o los van a partir con una multa de tránsito y le van a inmovilizar la moto. ¿Por qué? Por hacer las cosas mal. Hagamos las cosas bien siempre, actuemos de manera correcta como Dios nos pide. Seguimos en impacto, mire hay un consultorio odontológico donde le arreglan a uno perfectamente los dientes, donde lo ponen bonito y en donde además usted puede mandarse a arreglar las caries, el mal olor en la boquita que de pronto tenga, mandarse a hacer un blanqueamiento, un diseño de sonrisa. Es muy barato, a mí esto me cobraban 6 mil pesos en una clínica donde yo estaba afiliado y pagaba 30 mil pesos mensuales, 6 millones perdón. Y porque yo era afiliado y pagaba esa mensualidad, pues a mí de esos 6 millones me valía 3 y fui donde el doctor Mesías León, odontológico familia, donde el doctor Edinson León y Paulita y me hicieron esto nada más en 1.500.000 pesos. Odontología especializada, diseño de sonrisa, ortodoncia, implántesis, blanqueamiento, prótesis, fija y removible, endodoncia, periodoncia, resinas, profilaxis, carrera 17, calle 51, diagonal a la iglesia del Perpetuo Socorro. Llame y separe su cita, diga que va de parte de impacto aquí en los números azules, 301-368-0123 o 317-472-3923. Pres consultorio odontológico familia, diagonal a la iglesia del Perpetuo Socorro. Seguimos. En el barrio La Victoria, mire lo que sucedió el pasado domingo, donde un sujeto de nombre Andrés llegó con su amante en el carro a agredir a su esposa porque su esposa no le dejaba llevar los niños. Que él iba primero a dejar llevar a unos niños por los cuales él no ha respondido. Llega borracho además, en un peligro que los transporte mil carriferas, eso llega con la amante. Y fuera de eso, después, como no, entonces golpea a la amante, a la señora, y después el tipo le pega al carro de la señora. Esto pasó ese escándalo a las 11 y 30 de la mañana en el barrio La Victoria. Bueno, aquí sigue repitiendo el video, pero aquí fue cuando llamaron a la policía y la policía no hizo nada. Después aquí, por eso le grita a la gente que baja en el vidrio, que se asome, porque era que los policías no se asomaron. Y aquí vea cómo el señor echa el carro en reversa y luego se le va a atropellar a la señora, porque era que le quería agarrar el carro. Y ella protege al niño y cuando ella trata de arrancar, los policías no hacen nada. Entonces, ¿qué hace el carro? Mire cómo en el siguiente video el sujeto va a golpear el carro de la señora. Mire, le echa el carro a la señora. Y la gente detiene a la señora para que el tipo no la siga golpeando. Después, para que la amante el tipo tampoco. El tipo, cobardemente, se sube el carro. No le tenemos la cara. Por favor, si alguien tiene la cara del tipo, pues que me lo envíen y sepa del nombre del tipo, qué fue lo que ocurrió. Y nuevamente lo pasamos por aquí, porque a un cobarde de estos agrede mujeres. Y mire cómo echa el carro hacia atrás. Y en el siguiente video, ¿crees que es donde está, donde le echa el carro y la agrede? Y le pegan el carro. ¿Esos son los tres videos? Ay, carajo. Creo que era uno de esos. Bueno, lo cierto es que es un cobarde. De ese carro negro que quiso agredir a la señora. Eso fue un escándalo que se presentó ayer en la mañana. 11 y 30 de la mañana. Veamos cómo a esta señora la acusan de ser estafadora. No es que yo esté sindicándola que sea estafadora, sino que en la página de seguridad ciudadana Bucaramanga dicen lo siguiente de ella. Esta señora es llamada Claudia Esperanza Yara. Dice el denunciante que esta señora hace dos años me robó en la modalidad de estafa 40 millones. Yo logré superar esa deuda y hoy yo estoy pagándola. Pero le pido que nos ayude a difundir el mensaje. Esta semana descubrí que lleva más de 20 personas estafadas en la modalidad estafa en Cúcuta y Bucaramanga. La señora Claudia y el hijo llamado Leonardo Bonilla con la novia llamada Paola Abraza son unos de ladrones en San Antonio y Cúcuta. Existen dos familias altamente afectadas donde debieron vender la casa para poder pagar el robo que les hizo Leonardo, Claudia y Paola. Eso dice el denunciante. No estamos acusándola, no estamos diciéndole exactamente que nos enviaron ese video para que las personas se abstengan de hacer negocios o de creerle a esta persona a la cual no es de fiar. Veamos qué fue lo que nos reporta el gato de impacto, el reportero, sobre un incendio que ocurrió el fin de semana en la vía La Virgen o La Cemento, bueno, hacia el norte de Bucaramanga, donde unos delincuentes, los ñedros, los fumadores de vicio, los que queman cable, los que se roban el cable de los sistemas de teléfono y los sistemas de electricidad, queman el cable para extraer el cobre y produjeron un incendio en la curva de La Virgen, en donde pusieron en riesgo con ese humo tan denso a los conductores de vehículos, tanto de motos como de camiones y automóviles que transitaban por esa zona. Bueno, este es el video, como ustedes pueden apreciar, este fue bastante de eso, a pesar de que los bomberos llegaron oportunamente y trataron de apagar el incendio, pues aquí las cosas no le quedaban fáciles, por eso pidieron la ayuda de la defensa civil y de los bomberos quienes de inmediato se acercaron al lugar. Aquí junto con el reportero, el gato de impacto, se puede observar cómo los bomberos se meten hasta la maraña, intentan apagar el fuego, producido, como les dije, por los sujetos, por los desechables, los ñedros, los delincuentes que queman el cable, les importa cinco porque no son de Bucaramanga, dañar tanto el medio ambiente como dañar la vida de otras personas y los bomberos intentaban luchar contra las llamas que se propagaban rápidamente, porque quemaron el cable, quemaron la basura en plena curva de La Virgen. Escuchemos lo que dice el gato de impacto. No, aquí no, ese es el reporte que nos hace el gato de impacto, pero aquí no se escucha al gato, se escucha, es la bomba del carro de bomberos que intentaban sofocar las llamas. Son delincuentes que vienen de otras ciudades para, roban el cable para tener para el vicio, miserables. No hay controles, qué tristeza, ¿no? En Bucaramanga cualquiera instala una valla publicitaria y no pasa nada. Cualquiera instala un pendón a lo largo de la 27 y esos pendones se revientan las tiras y cuando quedan así que un motociclista llega a pasar se puede degollar, o se le enreda el manilar y se cae, o un ciclista pasa lo mismo, o un peatón, porque hay pendones por la 33, por la 27, por la 15, por la 36, por la 45, por la Rosita, por todas las calles de Bucaramanga y cualquiera aquí instala una publicidad y no pasa nada. Y la señora subsecretaria del Medio Ambiente de Bucaramanga, de la Secretaría de Salud, esa señora no hace un carajo. Y van a ver ustedes la respuesta tan insulsa que hace la señora, que es que no hay normas, que es que no hay no sé qué, que es que no señora, pero es que la norma ambiental dice que elementos que ponen en riesgo la vida y que generan contaminación visual deben retirarse y deben sancionar a quienes pongan esa publicidad. Pero aquí no pasa nada. Por eso le dieron papaya a los concejales liberales como René Garzón para que le diga a la alcaldía, a la señora subsecretaria, que hay síntomas de corrupción en la alcaldía de Bucaramanga porque parece que todo el mundo pasa mordidas. Para que se callen, no hagan nada y ellos puedan instalar la publicidad y no hagan nada. Y menos ese señor de la oficina de control ambiental que tiene muy, muy mala reputación. La proliferación de las vallas ilegales en la ciudad inició con las campañas políticas del año anterior. En un 80% se ha incrementado esta problemática. Hay incremento en el número de vallas, están haciendo lo que prácticamente quieren las empresas publicitarias o algunas personas que vienen informalmente colocando vallas en la ciudad y la administración municipal no ha hecho los respectivos controles. Informalidad, ese es un tema que se ha puesto de moda en la ciudad. Informalidad en el transporte, informalidad en las ventas ambulantes, informalidad en el comercio, informalidad ahora también en la publicidad. Lo que pasa es que a partir del 2014 se drogó el decreto municipal que regulaba estas vallas. Ya en el 2015 como no había una reglamentación a nivel municipal, pues llegaron las campañas políticas y de acuerdo a esas campañas políticas pues se incrementó el número de contaminación visual en esta época pues que es álgide que todas las personas que proponen sus campañas políticas pues necesitan de esta publicidad. Todo parece indicar que existe una presunta corrupción en la administración municipal para la entrega de permisos de vallas publicitarias. Eso quiere decir que se fomenta en un momento dado todo un tema de corrupción en el tema de la publicidad exterior visual. No hay controles, no hay efectividad y lógicamente se viene siendo, viene la comunidad siendo objeto de la contaminación visual. La subsecretaria de medio ambiente desmintió cualquier clase de corrupción al interior de la alcaldía y asegura que por el contrario se desarrollan políticas para atacar la contaminación visual. Tenemos parados muchísimos permisos desde este año que en espera de que salga la reglamentación a nivel municipal pero no, o sea, no podemos decir en estos momentos que hay corrupción y nada en este tema. O sea, lo tenemos muy bien regulado y lo tenemos muy bien como controlado. Las autoridades han detectado 53 vallas ilegales y se desmontan mensualmente 15 pasacalles. Lanzé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y exhibición. Con Lanzé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira, local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbán, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbán. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Cómo es que usted debe tener cuidado? Porque hay unas personas especializadas al lado de los cajeros electrónicos pendientes de cuándo usted entra. Usted nunca los va a ver, porque los tipos están al lado, lejos, se hacen los locos. Usted entra al cajero, pero ellos resulta que le meten al cajero una cinta. Miremos las imágenes. ¿Cómo es que hacen ellos? Uy, salió degradada la imagen bastante, ¿no? Bueno, a donde usted mete la ranura de la tarjeta, le meten una cinta. Miremos la siguiente imagen, a ver. Bueno, ah, bueno, ahí sí se ve la cinta. Resulta que esa cinta que ellos le meten, le tapa la banda lectora. Y usted dice, pero venga, yo le doy al cajero y ¿por qué no me sirve? ¿Por qué no me da? Y usted le sigue tecleando, tecleando. Y nada. Entonces llega el tipo y dice, uy, yo voy a sacar también, ¿qué pasa? Señor, ¿qué le pasó? ¿Qué le puedo ayudar? No, es que mire, que no me lee la clave. Espera un momentico, está, está, está. Vamos a ver, a usted lo embolatan, le hacen el cambio de la tarjeta, le sacan la cinta y usted digita la clave, ellos se la prenden bien porque le queda registrada y luego usted se va con la tarjeta que no es la suya, sino con otra que ellos le dieron, que no sirve para nada. Y se van para otro cajero luego y le desocumban la cuenta. Deben tener muchísimo cuidado con eso. Saludos en el barrio Mutis para María Elena Flores, en Panadería La Milanesa también a Rubiela Barajas, que nos está sintonizando. Muchas gracias. A Carmenza Gutiérrez, juzgado segundo penal con funciones de control de garantías, juzgado once penal. Saludos para Alitza y Astrid Díaz y su esposo, que también están en la sintonía. Bueno, todos los amigos del juzgado. Para José Acosta, que también nos sintoniza, para Oscar Andrés Torres. Nos hicieron para Campohermoso, para Adrián y Luz Marina Mansilla. En San Miguel, Alirio Esparza también está en la sintonía. Y Luis Alberto Moreno también nos sintoniza en el Toreo Plata. La señora Magola Vázquez y Nelson Gómez. A todos los que van a comer en impacto. Saludos, Motero. También para mi amigo Luis Vázquez, de Gilón, reportero, que no me ha vuelto a mandar información. ¿Cómo es que en el Colegio de Mogote la Secretaría de Educación hizo un compromiso para que tanto la comunidad, los padres de familia, los estudiantes y el gobierno aprendan a querer más, a ayudar más a esta institución educativa? Más que pintar sueños, se pintaron sonrisas en la institución educativa Pitagua, CDA, en Mogotes. La compañía consiste en hacer un trabajo comunitario donde estamos moviendo, sensibilizando a los integrantes de la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, a los alcaldes, a que si hacemos esfuerzos colectivos, si hacemos esfuerzos juntos, vamos a poder ver mejores resultados. Cada niño quería brindar su aporte para embellecer la institución educativa que abre sus puertas a 160 niños y jóvenes. Es el plan de nosotros, para nosotros estudiar mejor y para estar contentos. Y que unidos todos juntos se hacen las cosas mejor. El compromiso fue mutuo por parte de la Secretaría de Educación, puesto que lo que se busca es que las sedes educativas estén en mejores condiciones. Bueno, pues Dios quiera que eso de verdad sirva para que toda la comunidad, no solamente los de Mogotes, sino toda la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, aprendan a querer bastante a su institución educativa. Seguimos. ¿Cómo en Florida Blanca se hizo una actualización catastral? ¿O la quiere hacer el alcalde en Tormantilla con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? ¿Qué significa eso? Que a usted o le pueden rebajar o le pueden subir los impuestos. Porque si usted tiene una casa en un sector comercial que la casa, usted la tiene o paga impuestos como si la casa valiera 100 millones, pero resulta que usted la casa vale más de 300, 500 millones, pues usted que va a tener que pagar por el valor comercial de la casa. Mediante un trauma encomunado de la Alcaldía de Florida Blanca y el Agustín Codazzi, se quiere generar una equidad social frente a la propiedad horizontal. El primero es entregarles una información alfanumérica a la Secretaría de Hacienda Municipal para que de esta manera digital ellos puedan realizar de mejor manera el cobro de los impuestos prediales de aquellos municipios que no tienen, que no están incluidos en sus bases de datos. El segundo procedimiento que se va a realizar es que años atrás varias construcciones del municipio de Florida Blanca tenían áreas de sesión, que son las áreas de sesión, son las vías, las canchas deportivas, figuran a nombre de la urbanización o de los propietarios de la urbanización y por esta razón el municipio no les puede hacer mejoramientos a las canchas, no puede pavimentar sus vías. Alrededor de 1.100 predios se estudiarán en un tiempo máximo de dos meses. Sectores como la calle 200 y otros lugares públicos serán estudiados en Florida Blanca. Vamos a tomar estas vías y vamos a hacer todos los procedimientos necesarios para que estas vías entren a formar parte del inventario de bienes y vías que tenga el municipio para que de esta manera puedan hacerle los respectivos mejoramientos. Este proyecto también se realizará en municipios del Socorro y Bucaramanga. Hay propiedades del municipio de Florida Blanca que a la fecha pagan 60 mil pesos, 100 mil pesos de impuesto predial anual, cuando son edificaciones o construcciones que deberían pagar anualmente precios mucho mayores de acuerdo a sus tipos de construcciones, a sus terminaciones. Ya no es una casita, sino un edificio donde tienen tres, cuatro apartamentos. Entonces, por área construida deben pagar mínimo mínimo por cada apartamento 150 mil pesos de impuesto predial. O sea, tiene que pagar casi tres veces más por cada cosa. Estamos hablando de que va a pagar lo que realmente debe pagar. Por eso el Señor Jesucristo cuando le preguntaron para atentarlo y ponerlo a prueba, le dijeron ¿de quién es esta moneda? ¿De Dios o del César? ¿A quién le debemos pagar impuestos? Entonces, Jesucristo muestra la moneda. Dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, nosotros debemos pagar honradamente lo que debe ser. Lo mismo el tiempo. ¿Cómo fue la marcha en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata, Norte de Santander? El municipio de la Mercedes, perdón, el corregimiento de la Mercedes del municipio de Sardinata, Norte de Santander, en donde la comunidad, tanto estudiantes, padres de familia, niños, transportadores, campesinos, estaban bastante indignados por el abandono en que los tiene el gobierno. Y en cambio hacen presencia los grupos armados al margen de la ley como el ELN, las FARC y el EPL, además de las bandas criminales, quienes han obligado a los campesinos a que siembren cultivos de coca y les venden la pasta base de coca para que ellos puedan suplir su negocio. Por eso los estudiantes del colegio Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, al igual que los comerciantes, los transportadores y las fuerzas vivas de la región y los campesinos, ya no quieren que la comunidad siga siendo obligada por parte de la guerrilla, de las bandas criminales, de los paramilitares, a que hagan lo que quieran con ellos, sino ellos quieren volver a sembrar la comida, volver a sembrar la yuca, el plátano, a volver a con sus cultivos, con sus criaderos de gallinas, de barranos, de vacas, que ellos puedan seguir haciendo lo mismo que hacían antes de que llegaran esos grupos armados, para que no los obliguen a sembrar y porque las personas que no recibieron la orden de sembrar o se resignaron o rechazaron, las amenazas fueron asesinados y muchas familias fueron desplazadas. Eso es el pan de Cádiz en Colombia donde el Estado no hace presencia. Reclamaron más puestos de salud, reclamaron buenos servicios médicos, con buena infraestructura real para sacar adelante o a los puestos de comercialización los productos que ellos sacan de sus fincas, como la yuca, el plátano, el arroz, el maíz, todo lo que ellos sacan, pero lamentablemente el Estado los tiene en un abandono total. Eso fue en corregimiento de la Mercedes, municipio de Sardinata, norte de Santander. Saludo motero para todos ustedes, con la producción en el máster de Julián Pacheco y la dirección general de José Velázquez Pereira, les deseamos que tengan una noche muy bendecida en el Señor. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.